Por decirles, buenos días, vecinas y vecinos, decirles que desde Benito Juárez también estamos presentes porque queremos que Cuauhtémoc siga siendo gobernada precisamente por Sandra Cuevas a la que eligieron por una amplia mayoría los vecinos de la Cuauhtémoc. Y no vamos a permitir que estas carpetas integradas de manera expresa, que esta persecución política siga. Porque hoy estamos aquí con esta solidaridad absolutamente todos los alcaldes, las dirigencias, precisamente de quienes nos llevaron al triunfo el 6 de junio, del PAN, del PRI, del PRD, y que vamos a seguir juntos trabajando porque queremos construir otra visión de ciudad. Y por eso desde aquí vamos a seguir atentos, pendientes y presentes de que a Sandra no la sigan persiguiendo y que la dejen gobernar. Muchas gracias, muy buenos días.